Continuando con la presentación de nuestro portafolio de whisky de Malta, The Singleton de Dufton. Singleton de Dufton es lo que se llama un ensamblaje, proviene de la región de Space y The Singleton muestra todo ese carácter afrutado, voluptuoso, que invita a la degustación de esta región de Space. Proviene de la destilería de Dufton y como mencioné anteriormente, un ensamblaje, un ensamblaje de barricas de Bourbon y barricas de Jerez, lo cual le va a dar a Singleton esa complejidad en el umbral de la frutosidad. Fruta fresca, frutas como manzana verde, peras, ligeramente gramas recién cortadas y subitamente emergen esas notas de uvas pásadas y gocecos torta de Navidad. Si usted quiere iniciarse en el mundo del whisky de Malta, The Singleton de Dufton, 12 años de viajamiento es su puerta de entrada. Así que, ¡Bienvenido al nuevo pueblo whisky de Malta!